buenas tardes a ver con ustedes Luis Aviland de Dora Sistema México y vamos a continuar con los vídeos tutoriales de Power BI 2019 R2 hoy presentaremos la librería Appium World Round uso de la cámara de dispositivos móviles vamos a ver el uso de la cámara de dispositivos móviles con Appium World Round y una demostración y ver su codificación en esta primera lámina vemos cómo utilizamos la librería de Mobile Camera X y tomamos la fotografía con la funcionalidad de OF Tech File en la otra vamos a optimizar la imagen que hayamos tomado la foto ahora vamos a entrar en nuestro Power BI 2019 R2 y ver su codificación ahora vamos a ver nuestro aplicativo demo del día de hoy para después entrar en su codificación y explicarlo aquí tenemos nuestro demo vamos a tomar una foto ya tomamos una foto ya la vamos a mostrar aquí y le vamos a decir que no las optimice ahí ya la está optimizando y ya nos la automatiza si vemos aquí vamos a agrandarlo aquí nos dice cuál es la fila original cómo se llama cuál es el tamaño de 5449.49K y el auto optimizó le puso este nombre y la dejó en 23.25K vamos a ver ahora nuestra codificación aquí tenemos nuestra pantalla demo del día de hoy si le damos al botón tomar foto vamos a esperar que abra aquí que está un poco lento y aquí vemos tenemos nuestra estructura de opciones le vamos a decir que es una fotografía que la podemos editar implementamos nuestra librería de apio mobile cámara y con la funcionalidad of take file tomamos la foto con estas opciones que le estamos dando aquí nos va a devolver cuál es el pad donde está la foto y la foto después le decimos cuál es el tamaño y cuál es el nombre original de la foto que tomamos y cuál es su tamaño y cuál es las propiedades después con optimización tenemos la estructura de la imagen le vamos a dar las opciones que nosotros queramos como calidad 10 luego es tipo 8 que sea tipo block que sea una imagen que hay imagen estru si existe la sobreescribe y los aspectos y el tamaño y el ancho después lo que hacemos es mostrar los valores de nuestra optimización en multi-line edit si hay algún error o falla insuficiente memoria ya el archivo existe y argumento de error así como vemos podemos optimizar una imagen que hayamos tomado con la cámara del mobile desde nuestra aplicación de Power Builder espero que les haya gustado cualquier cosa vamos a estar dejando el demo el link para que bajen el demo y se pueden comunicar con nosotros o dejar observaciones hasta un próximo video ¡Gracias!